Los Mariscales de Napoleón En esta entrega de la serie del canal Los Mariscales de Napoleón, hoy veremos a dos de los más valientes y vitales en las campañas napoleónicas. También de los más fieles mariscales de Napoleón, uno de ellos considerado por el mismo Napoleón como su amigo personal, el Mariscal Lance, quien por sus destacados actos de valor, Napoleón pudo disfrutar de victorias que de otra manera se hubieran convertido en derrotas. Estos mariscales son la clara muestra de que detrás de un gran general deben de existir oficiales, capitanes, personas de confianza que lleven a buen término las órdenes y que no teman improvisar o tomar la iniciativa cuando es necesario para salvar la situación. Como dice el mismo Napoleón, por lo general los soldados son los que ganan las batallas, pero son los generales los que se llevan el crédito. De Napoleón se habla mucho como un genio militar, y lo era, pero pocas veces se habla de aquellos que, cumpliendo sus órdenes con diligencia, consiguen las victorias, los mariscales de Napoleón. Un líder siempre debe de tener personas capaces a las cuales delegar. Una sola persona no puede lograr mucho si es que no se acompaña de más personas, que trabajando en conjunto se pueda llegar hasta el infinito. Sin más que decir, comencemos. Jean de Dieu Sulte Nació en Francia, en una población de Tarn, la cual hoy lleva su nombre. En 1769, el mismo año de nacimiento que Napoleón, entraría en el ejército en 1786 a la edad de 16 años, ascendiendo a teniente 5 años después y a capitán en 1793. Destacando en la victoria francesa de Flurus en 1794, por lo que sería ascendido una vez más a general. Demostró sus dotes como estratega en las campañas de Suiza y de Italia en 1799 y 1800, en donde estuvo bajo las órdenes de Macena. Napoleón le dio el mando de Piamonte y posteriormente dirigió la guardia consular. Ascendió a Mariscal de Francia un día antes de la proclamación de Napoleón como emperador en 1804. Un año después contribuiría en la victoria decisiva de Napoleón en la batalla de Austerlitz, tomando la meseta de Pratzen. También estuvo presente en la guerra de Rusia y Prusia desde 1806 hasta 1807. A finales de ese año fue enviado a España, en donde tomó Burgos y la Coruña, pero fue derrotado en la campaña de Portugal por Wellington. En 1809, Napoleón lo nombraría como comandante general de las fuerzas francesas en España, obteniendo una importante victoria en la batalla de Ocaña. Durante 1810 fue general en jefe del ejército de Andalucía. A principios del año siguiente invadió Extremadura y ocupó Badajoz, pero fue derrotado en el enfrentamiento de la Albuera por las tropas angloespañolas. Fue el responsable del asesinato del anciano obispo de Coria, Juan Álvarez de Castro. En 1812 tuvo enfrentamientos con José, el hermano de Napoleón y rey de España, por lo que se había cambiado de frente de batalla luchando durante algunos meses en el ring. En 1813, ante la precariedad de la situación francesa en España, volvió a ser desplegado al frente de las tropas francesas en la península. Sin embargo, sería derrotado batalla tras batalla por las fuerzas de Wellington, logrando mantener Toulouse, evitando que el ejército británico entrara en territorio francés. Durante la ocupación de España, Zoult llegaría a almacenar más de mil obras pertenecientes al saqueo de arte que se hizo en las ciudades españolas, la mayoría procedentes de edificios religiosos, de las cuales elegiría las más selectas piezas para su propia colección en su residencia en París. Es por ello que el Museo de Louvre exhibe en su colección una gran cantidad de obras españolas, y entre las obras de Zoult estaba la Inmaculada de Murillo, que ahora se encuentra en el Museo del Prado. Pero a la muerte de Zoult, el Louvre pagaría 615 mil francos por ella, un precio récord para la época. España y Francia acordaron la devolución de la obra. Una vez Napoleón fue derrotado y exiliado en Elba, con el regreso del rey Luis XVIII, Zoult fue nombrado ministro de guerra, pero al regreso de Napoleón en 1815, aceptó ser jefe del Estado Mayor. Por ello sería desterrado de Francia luego de la derrota en la Batalla de Waterloo, desde 1816 a 1819, año en el que fue llamado por el rey Luis XVIII, que le devolvió el rango de mariscal. Fue uno de los primeros militares franceses que apoyó el rey Luis Felipe I de Francia, por lo que desempañaría varios cargos políticos durante su reinado como ministro de guerra y asuntos exteriores. Se retiraría de la política en 1847, cercano ya a los 80 años. Fallecería finalmente en el castillo de Zoultberg en 1851. Jean Lanz Nacería en Lecture de Gers, Francia, en 1769, mismo año que Napoleón. Hijo de un modesto comerciante, compartiría con Napoleón no solo sus orígenes más humildes, sino también la gran cantidad de hermanos, siendo el quinto de ocho hijos de la familia. Debido a la escasez económica de su familia, apenas recibiría educación básica, empezando a trabajar desde joven en una tintorería. Dotado de una gran inteligencia, además de un físico admirable, entraría como voluntario al ejército, por la oportunidad que la revolución francesa había traído de poder ascender en el ejército sin la necesidad de pertenecer a la nobleza, alistándose en el segundo batallón de voluntarios de Gers, donde ascendería a los grados de sargento mayor y subteniente. Enviando a su regimiento amiral, para iniciar su entrenamiento militar, conocería allí al teniente Pousset, que lo introdujo en la vida militar y le enseñó conocimientos tácticos. Entablando una gran amistad, estarían destinados a perecer en la misma batalla. Destinado al ejército de los Pirineos Orientales, es nombrado teniente y posteriormente capitán de Granaderos. Participaría en varios combates en donde resultaría herido en el brazo. A un convaleciente, regresó a las filas para participar en un ataque contra las posiciones españolas en Villelonche, hecho que le valdría el ascenso a jefe de brigada, el 25 de diciembre de 1793. A finales de 1795, su división pasó a formar parte del ejército de Italia, tomando parte de la batalla de Leonato, y después bajo el mando del general Bonaparte, se distinguió en Milésimo y Dego. Su rendimiento en la campaña de Italia fue notable al participar en una gran cantidad de batallas en las que destacó por su valor y su inteligencia, nombrado por Napoleón como general de brigada de caballería. Resultaría herido dos veces, una de ellas de gravedad, pero las heridas jamás lo habían detenido. Volvería a unirse al ejército a un convaleciente para participar en el ataque de Arcole, en donde sería herido nuevamente. Al enterarse de la aparente derrota del ejército, tomó un caballo lanzando la línea de soldados que llevaba contra los austríacos, rechazándolos más allá del puente, contra el enemigo, recibiendo una nueva herida, la tercera de ese día. Se reunió con Bonaparte y desde ese día Napoleón y él entablaron una amistad especial que continuaría por el resto de sus vidas. En 1797 recibió la confirmación del grado de general de brigada por el directorio ejecutivo y fue enviado por Napoleón para tratar la paz con el Papa. Designado para formar parte del ejército de Oriente en 1798, estuvo en el ataque de Malta y participó en la toma de Alejandría con el mando de la división Menú. Jugó un papel importante en la represión de la insurrección del Cairo. En la campaña por Siria estuvo en el Arish. Se distinguió en el sitio de Jaffa en 1799 y fue herido de gravedad en el cuello en un asalto contra San Juan de Acre. Lanz nunca se recuperaría completamente de esa herida. Desde entonces tuvo dificultad para hablar y la cabeza le quedó inclinada hacia un lado. Fue nombrado provisionalmente por Napoleón como general de división. Combatió en la segunda batalla de Abukir, en donde solo Miura rivalizó con él por la gloria. Fue herido de nuevo, esta vez en la pierna, en el ataque de la ciudadela de Abukir. El 22 de agosto partió hacia Francia como parte del sequito de Bonaparte. Al mando del cuartel general de las Tullerías, Lanz no participaría activamente en el golpe de estado del 18 Brumario, ya que Napoleón lo obligó a permanecer en París, quizás desconfiando de él por sus fuertes sentimientos republicanos. Sería nombrado como comandante del noveno y décimo distritos militares para granjarse su apoyo al nuevo gobierno. De nuevo en París fue nombrado como comandante en jefe de la Guardia de Reserva. Lanz tuvo la oportunidad de demostrar su talento al mando de la infantería, ya que creía que la rapidez y la sorpresa eran cruciales para ganar batallas, ocupando un papel predominante en la guerra contra la segunda coalición, en Italia. Con victorias en cada batalla que libraba, a pesar del papel clave que tuvo en la campaña, no sería nombrado por Napoleón en sus despachos, quizás por no haber obedecido a Berthier en la batalla de Castello, quien le había ordenado permanecer a la defensiva en su lugar tomando la iniciativa del ataque. Aún así, Napoleón le conferiría años más tarde el título de duque de Montevelo como premio a su hazaña. En la batalla de Marengo, contrario a su papel habitual de atacante, debió de permanecer en la defensiva, soportando los embates del enemigo hasta la llegada de Desaix, para después pasar al contraataque que dio la victoria a Bonaparte. En un mes de campaña, el ejército de reserva había liberado Italia, y Lanz había sido el principal artífice del éxito del plan de Bonaparte. Su enérgico cruce de los Alpes sorprendió al enemigo, y su consecuente cadena de victorias aseguró el paso del grueso del ejército. Suya sería la victoria en Montevelo. Dirigiendo sus fuerzas a la ofensiva contra un numeroso enemigo, y coronando sus movimientos con una magnífica maniobra envolvente. Solo la falta de caballería le habían impedido acabar con todas las tropas de Oth. En Marengo, su sangre fría, su coraje y la épica defensa de sus fuerzas fueron determinantes para retrasar el avance del enemigo, hasta la llegada de Desaix, que transformó una previsible derrota en una épica victoria. Un escándalo financiero en 1801 provocó que Lanz fuera destituido de su mando de la guardia y enviado a un exilio diplomático en Portugal, como embajador plenipotenciario. En 1804, con la ascensión de Napoleón al trono de Francia como emperador, Lanz fue elevado al rango de mariscal del imperio y sería tomado en consideración para la invasión de Inglaterra, regresando por fin a Francia para hacerse cargo de la vanguardia de Boloña en 1805. En la campaña de 1805, de nuevo estaría la vanguardia del ejército al mando del V Cuerpo, combatiendo en Bertinger, participando en el cerco de Ulm. Tomaría Braunau y facilitó la entrada de Napoleón a Viena, al apoderarse de un puente vital por medio de un estratagema. Luchó durante cinco horas contra los rusos y en Austerlitz estuvo al mando del ala izquierda enfrentándose a las fuerzas del general ruso Bagration. En la campaña de Alemania en 1806 se distinguió en la batalla de Jena, donde estuvo al mando del centro del ejército, entró en Potsdam y junto a Miugá forzó la rendición de Hohenlohe en Prenzlo. Durante la batalla en Polonia se distinguió nuevamente en Pultusk, en donde atacaría las fuerzas superiores en número de Benningsen. Resultaría herido nuevamente, pero la oportuna llegada de Davut lo salvaría de la derrota. En Fridland estuvo al mando del centro, donde resistió apoyado por Udinot, desde las 3 de la madrugada hasta las 11 de la mañana a una fuerza de 45.000 rusos. Como recompensa a su servicio recibió 177.000 francos del Gran Ducado de Varsovia, el título de coronel general de los suizos. Fue hecho caballero de la Orden de San Andrés de Rusia, príncipe de Sievers y duque de Montevelo en 1808, y recibió 100.000 y 50.000 francos de rentas por tierras en Vestefalia y Hanover, respectivamente. Ese mismo año de 1808 es enviado a España por Napoleón, nombrándolo comandante en jefe de una ala separada del ejército, donde consigue una victoria en la batalla de Tudela. En 1809 Napoleón le encarga de conquistar Zaragoza. En lugar de los asaltos a Bayonetta como habían intentado sus predecesores, Lanz utilizó la artillería y las minas para destruir los bastiones que más resistencia oponían a su avance. Su táctica dio resultados y en 1809 se produjo la capitulación con condiciones, después de una de las defensas más obstinadas de la historia. Ese mismo año Napoleón lo enviaría al mando del segundo cuerpo del ejército en Alemania, obteniendo varias victorias importantes, tomando Viena que capituló el 13 de mayo. En la batalla de Essling se defendió junto con Mazena durante todo el día contra 100.000 austríacos al mando del archiduque Carlos, siendo las fuerzas francesas de apenas 26.000. Las fuerzas de Lanz no solo mantuvieron sus posiciones, sino que rechazaron el ataque de los austríacos. La batalla se hubiera ganado de no ser por la ruptura de los puentes del Danubio que privó a los franceses de refuerzos y municiones optando por la retirada. El 22 de mayo de 1809, en un momento de menor actividad durante el segundo día de la batalla de Asper-Nessling, mientras Lanz hablaba con el general Pousset, si recuerdan, su amigo que lo introduciría a la vida militar en 1792, una bala alcanzó la cabeza de su amigo matándolo de inmediato. Lanz, afectados por la sensible pérdida, se sentó en el borde de la trinchera con las piernas cruzadas, cuando una bala le alcanzó de lleno en ellas. Llevado con el doctor Larrey, y le amputaría la pierna izquierda, y al principio pareció que mejoraría, pero se le declaró una fiebre perniciosa y se le desarrolló gangrena. Napoleón iba a visitarlo cada día, y la despedida entre los dos fue emotiva. Ya sin esperanzas, el mariscal entró en fase de delirio y murió el 31 de mayo. Casualmente el mismo día en el que moría el músico Haidin, a pocos kilómetros de allí. Ese día el mundo perdería dos grandes hombres. Fue enterrado en el Panteón de París el 6 de junio de 1810. Anuncio de la muerte del mariscal Lanz por Napoleón Bonaparte. Napoleón a la duquesa de Montevelo, 31 de mayo de 1809, sobre las orillas del Danubio. Querida prima, el mariscal murió esta mañana de las heridas que recibió sobre el campo de honor. Mi pena igual a la vuestra. Ahora, pierdo al general más distinguido de mis ejércitos, mi compañero de armas desde hace 16 años, al que consideraba como mi mejor amigo. Su familia y sus niños tendrán siempre derechos particulares bajo mi protección. Quise escribirte esta carta porque siento que nada puede alterar la pena justa que sentirá. Napoleón poco después de la muerte de Lanz. En Lanz, el valor triunfaba en primer lugar sobre el espíritu, pero el espíritu subía cada día para ponerse en equilibrio. Lo conocí enano, lo perdí gigante. Napoleón en Santa Helena. Lanz, el más valiente de todos los hombres, era indudablemente uno de los hombres del mundo con los cuales podía contar más. El espíritu de Lanz había crecido en su valor. Se había vuelto un gigante. En Lanz, el valor predominaba al principio sobre el talento, pero a mi lado, su espíritu ascendía cada día más hacia el equilibrio. Había alcanzado gran superioridad cuando murió. Le encontré pigmeo y le perdí gigante. Tenía una gran experiencia de la guerra. Fue un hombre de una bravura poco común. Tranquilo en medio del fuego. Poseía una visión segura y penetrante, violento e irritable en sus expresiones. Como general, era infinitamente superior a Moreau y Sult. Estos fueron dos de los mariscales más importantes de Napoleón. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Conocías a estos personajes? ¿Qué opiniones te merecen? Abajo en los comentarios podrás expresarte. Sin más que decir, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.